Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal de personalizaciones GA Custom En esta oportunidad te voy a mostrar un tutorial super rápido de como convertir tu dispositivo Android o cualquier dispositivo Android en la apariencia de MIUI MIUI 12, así que para empezar lo único que tenemos que hacer es descargar las aplicaciones que te estoy mostrando en pantalla Estas aplicaciones las vas a poder encontrar en la descripción del video de una manera fácil y sencilla, vas a poder descargarlas sin problema alguno Así que el primer paso va a ser pues colocar el launcher que en esta oportunidad vamos a utilizar el poco launcher, simplemente lo seleccionamos Y vamos a ver de que, bueno en esta oportunidad yo ya lo tengo un poquito trabajado ya el launcher en si En la parte pues intermedia vamos a utilizar aquí lo que es la barra de búsqueda que es la de Google que normalmente siempre viene, yo la he colocado ahí Aquí en la parte superior va a estar el widget de la hora y en la parte inferior pues yo estoy colocando 5 iconos de acceso rápido Así que simplemente está ello, ahora en el apartado de ajustes vamos a ingresar rápidamente En el apartado de ajustes como ya les mencioné del mismo launcher aquí en la opción de más Vamos a colocar el pack de iconos que voy a estar utilizando que va a ser el de MIUI 11 Aquí simplemente donde están los iconos, vamos a seleccionar el pack de iconos como ya les mencioné que se debe descargar que es el MIUI 11 Yo ya lo tengo colocado por defecto, así que esta es la apariencia que se va a tener de manera inicial Como se puede ver ya se tiene una muy buena apariencia muy similar y es lo que me ha gustado también de esta increíble personalización Como ustedes pueden ver, pueden activar el modo oscuro o no, esto ya depende de ustedes Ahora el siguiente paso va a ser colocar lo que es la apariencia del volumen, el volumen style y luego lo que es el MI control que es para la parte de las notificaciones Así que vamos a ir rápidamente a la aplicación de volumen style Simplemente la seleccionamos, aquí pues vamos a habilitar, le damos a iniciar, le damos a los permisos y accesos necesarios Seleccionamos lo que es pues la apariencia del MIUI como se puede ver ahí, ya la tengo Y listo, pues ustedes aquí con el momento que suban o bajen volumen van a ver aquí la increíble apariencia de lo que es volumen de MIUI Ahora el último paso va a ser colocar lo que es el control center, habilitarlo más que todo Así que vamos a buscar la aplicación MI control center Simplemente ingresamos, ahora la habilitamos, le damos todos los permisos necesarios En mi caso vamos a darle aquí los permisos para que puedan tener acceso a la aplicación Y como pueden ver ya está habilitada Aquí ustedes pueden confiar de repente un poquito más la apariencia como la quieren ver y todo En mi caso yo la voy a dejar ahí por defecto pero habilitado lo que es el control center Así que cada vez que yo ingrese a esta parte se va a ver de esta manera que la verdad que está muy buena Esta es la apariencia también de MIUI y en este lado se van a ver lo que son las notificaciones como pueden ver De esta manera pues fácil, rápida y sencilla se puede lograr este increíble apariencia Lo único que está quedando pendiente es el wallpaper, el fondo Para ello vamos a colocar rápidamente lo que es nuestro fondo de pantalla en su wallpaper Yo les estaré dejando dos alternativas así que vamos a seleccionar rápidamente nuestro wallpaper Estas van a ser las dos alternativas que les estaré dejando Va a ser tanto esta como este wallpaper Por ejemplo yo voy a seleccionar este de acá Simplemente lo damos a habilitar como inicio de pantalla de bloqueo y todo ello Simplemente retrocedemos y ya tenemos ahí activo nuestro wallpaper, nuestro fondo de pantalla Por ende también nuestra personalización la verdad que está muy buena Yo te recomiendo que la puedas tener, a mi me ha gustado bastante E incluso uno de mis seguidores me ha recomendado pues lograr esta increíble apariencia Así que espero que lo pueda ver y muchas gracias a la persona que me ha pues recomendado este video Así que nuevamente yo también lo recomiendo No olviden que en la descripción del video va a estar el enlace para que puedan descargar todas las aplicaciones Y lograr esta increíble apariencia Así que si te gustó y lograste tener esta apariencia de mi Wii Tuzular Deja un buen like, suscríbete al canal Deja algún comentario, yo siempre lo estaré leyendo y respondiendo Además no olvides seguirme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción del video Y pues en la pantalla te van a aparecer más videos recomendados de personalizaciones Para que puedas lograr unas increíbles apariencias en tu celular Y no olvides nuevamente suscribirte al canal Así que eso es todo, cuídense y nos vemos hasta la próxima